MESOAMERIA En América, la Huasteca ha sido una región de tránsito, paso de migraciones y lugar de fusión de grupos diversos. Es aquí donde también se representan a las deidades más antiguas del mundo prehispánico, como Quetzalcóatl, de quien se cuenta que llegó por el oriente y que descubrió el maíz antes de que su culto fuera adoptado por otros pueblos. Fue también por las costas del Golfo, por la región huasteca, donde desapareció Quetzalcóatl al embarcarse en una balsa formada por serpientes. Así se transformó en la estrella del alba. Quetzalcóatl fue representado como un adolescente llevándose hacia el reino de los muertos a su hijo el Sol, el Sol que se pone. En su cuerpo hay signos mágico-míticos, imágenes estilizadas del maíz que alguna vez nació en esas regiones. Quetzalcóatl ¡Gracias! ¡Gracias! Buen ruido. ¡Suscríbete! 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 Aquí lo voy a poner, este bujería, para salir la voz, el ritmo de la danza, lo que vamos a poner aquí. Sí, ese otro, trae otro alambre, otro alambre, caliente. Los huastecos de hoy, herederos de una rica tradición musical, son artesanos notables. La construcción de un violín, o una flauta, actividad tan importante en su vida cotidiana como la agricultura, la manufactura de objetos de barro, o el cocimiento del pan diario, han fortalecido su economía mediante la venta, al mismo tiempo que sigue siendo una manifestación permanente en su vida ritual. Es por eso que periódicamente los músicos se reúnen a bendecir sus instrumentos, que serán utilizados en todo acontecimiento importante de su vida ceremonial. ¡Suscríbete! 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 Echar agua para que dé tono a ver qué tal sale. Si falta, yo te lo estoy haciendo yo para echar agua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Nada más lejos que quitar. ¿Diente que me estás, mamá? ¿Acá chucha tú? ¿La cuesta pantalón? ¿Cómo te vas aquí? Bueno... Como que ya me voy. Ay... Bueno. Ayúchame sin dedo, papi. A veces nos pagan el colote, a diez pesos el colote, y son las ocho horas. A veces hacemos quince o veinte, y a veces doce, cuando se pone mal tiempo como hora. Este... Y la cosecha dura, este, seis meses. Acaban hasta en el mes de junio. Viste, empezó este... En octubre, quince de octubre empezó. Empieza con la mandarina, ahorita ya se acabó, ahorita ya empezamos con la valencia. Entrando al... Al... Al punto, digamos, sobre... El problema aquí, digamos, de los... De los criollos, de los... De los inditos huastecos, mexicanos, se le nombran. Pues... Hacerlos, digamos, entender que su producto vale siempre y cuando se le dé un buen tratamiento. Porque de calidad sí es. Lo que pasa es su trato de ellos. Ellos... Ellos acostumbran tumbar la naranja a garrotazos del árbol, juntarla, echarla en un costal que no tiene ninguna protección, y luego cargársela en la espalda con un mecate que le va rozando. Así es de que el... 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 El 50 por ciento, el 40 por ciento de esa fruta, cuando la llevan al... Al lugar que se las están recibiendo ya para llevarla al mercado, va echada a perder. Entonces, digamos, los proveedores, vamos a poner, en este caso, yo como proveedor de comerciantes, ya nada, en alta escala, en... En productos de ellos. Entonces viene el reclamo, dice, bueno, porque esta fruta, siendo buena, la... 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 La tratan mal, porque la tratan mal. Esta fruta, por ejemplo, tratada bien, puede tener muy buen mercado. Digo que uno de mis empleados que ande, que está trabajando, gana mucho más del salario mínimo. Porque aquí el que menos gana, ahorita del... De los cortadores, son 200 pesos diarios. El que menos gana. Entre los 200 hasta los 300, y hay unos que son... Que hasta 400 pesos, se ganan diarios. Porque les pago a 200 pesos tonelada. Y hay unos que se cortan una tonelada, otros tonelada y media, y hay otros que hasta dos toneladas, porque ya ve que... Que no todos tienen la... El... El mismo modo de trabajar. O la maña, vamos a poner. Usted sabe que para un trabajo, a veces se necesita la... 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 La maña de la persona, ¿no? La inteligencia. Y... Y por una razón de esas... Yo no... No ocupo personas... O sea, cuadrillas por el día. Porque un... Un... Un hombre... Un hombre flojo... Hace a... Un hombre trabajador flojo. A mi familia... Mi abuelo, pues era de... Español, ¿verdad? Y es de familia vasca. Vasco. Su... Ocupaciones de él, pues no... 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 No supe... Porque mi... Mi papá nunca nos... Nos hizo ver... Cuáles eran sus ocupaciones, ¿verdad? Él sí, de sus... Ocupaciones de él, pues sí... Estoy enterado, ¿verdad? Él fue... Tablajero. Él fue comerciante. Él trabajó en... Es cuestión de compra de ganado y esas cosas. Cuatro. Y... Casi todos nosotros fuimos... Salimos comerciantes. Sería por... Ya la sangre que nos traíamos de... De por sí, ¿verdad? Este... No... No sé cuál dependencia... Este... Nos podemos dirigir... Para que este... Para que vea... Así como nos tienen... De los... De los grandes, poderosos... Que este... Nos vienen... A quitar... Ahora sí... A quitar... A quitar de lo que tiene la... La riqueza en nuestro suelo... Y nosotros somos... Perjudicados... Y más... Pobres todo el tiempo. Y otros dicen... Que según... Los millonarios... Que algunos... Que están pagando mejor... Pero no es cierto... Porque yo solo que... Estoy... Yo mismo que estoy trabajando... Con un propietario... Que es millonario... Y no quiere pagar... Ni 80 pesos... Estoy ganando 60 pesos diario... Y con ese... Poco dinero... Que estoy ganando... No me alcanza... Ni para comprar mi ropa... Ni para mantener bien... Mi familia... Pero así como... Las imágenes de la agricultura... De la fecundación... Y de la vida... Han sido de suma importancia... Para los huastecos... También persiste en su territorio... La presencia ineludible... De la muerte... Donde reina... Mictlantecutli... Señor del inframundo... Y símbolo de lo intangible... Lo que está más allá... El cuerpo de dos rostros... En el que la vida se confunde... Con lo desconocido... Me dice que yo... Viese como... Yo soy muy pobre... No tengo... Para comprar medicina... Y como no tengo parcelas... De donde trabajar más... Ni gano poco... Con los ganaderos... Ahorita estoy ganando... Peno 60 pesos diario... Con eso no me alcanza... Para comer... Ni para comprar medicina... Para mi familia... Y hace poco que me casó... Tengo 3 años que me casó... Con las señoras que tengo en mi casita... Y según este... Por eso yo... Me siento mucho... Porque murió mi hijita de repente... Se pegó a los dedos... Es el primer lugar... No... 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 Lo siento... Es el primer lugar... No... A... Bien, bien, bien. Del dengue eso, porque es un mosco que viene de Tampico, y, este, vi, por ahí tengo unas hojitas que las recogí y las traje, y, este, como que tienen unas cositas como huevecitos, en aquellas ramas que avienta la ola, porque estuve lista a recoger esa ramita, y no es ramita de la que cae de los árboles, es ramita de lo que produce el mar, y son como huevecitos, así unas cositas blancas, y es la que arroja el mar. Son unas bolitas, son unas bolitas que tienen como huevecitos, y en esos huevecitos salen los mosquitos, y esos dicen que son, es el dengue. Y ya me dijo una muchacha, no, sí señora, dice, de aquí salen unos moscos, unos moscos de aquella bolita, y esa bolita pues revienta y ya nacen infinidades de mosquitos. Creo del mar salen esos mosquitos del dengue. ¿No ve que el agua está sucia de tanta basura que recoge allí? Porque yo vi, viene la, la ola, y se pajuelea, y ya cuando pajuelea, este, le deja uno aquí el, el, la canilla llena de, como de chapapote, así. Yo estuve viendo, porque yo ya fui. Este, aunque todavía, este, este, queremos, tenemos, este, en que hay una, una medicina para curar, pero como no tenemos dinero, pues por eso uno se, se muere. Tanto como nosotros, como, como familia, como, como todo lo que, lo que vive aquí en el Huasteca, todo este, veces se muere porque, porque falta de medicina, y falta de, falta de dinero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.